La Policía Nacional Civil de San Miguel continúa realizando acciones efectivas para erradicar la violencia y el crimen. Por eso realizó la captura de dos personas bajo el delito de portación ilegal de droga. Una de ellas es Francisco Alexander Palma, quien fue detenido en una de las residenciales de la ciudad. Casa en construcción, no había trabajadores, y es ahí donde la PNC hace como un registro en la vivienda y encuentra a este señor, el cual al hacerle una requisa se le encuentra material vegetal, que al hacer la prueba de campo da positivo que es marihuana. Se le encontraron 113 gramos de marihuana, y es así como se procede a la detención por el delito de posesión y tenencia de droga. De igual manera, en la colonia La Paz, en el municipio de Chapeltique, Jaime José Santos fue capturado por la Policía Nacional Civil. Este sujeto no estaba perfilado como miembro de estructuras criminales, y según las autoridades, podría dedicarse al narcomenudeo. Jaime José Cedillo Santos, de 18 años de edad, quien era acompañado de un adolescente, ¿verdad? También al hacerle un registro, en una de las mochilas que andaban, también se le encuentra lo que es una porción grande de lo que es marihuana, ¿verdad? Ya que lo cargaba en su mochila, en una bolsa plástica. Que de igual manera, al hacer la prueba de campo, da positivo marihuana. ¿Esas personas pandilleras? Tampoco tenemos registro de que es pandillero, ¿verdad? Ni presenta tatuajes. Pero ellos estaban prácticamente ya listos a hacer la distribución, porque ya andaban lo que son las bolsas plásticas para hacer las porciones, ¿verdad? Con ese tipo de acciones, la Policía Nacional Civil busca llevar paz y tranquilidad a la población. Esto bajo el marco de las acciones preventivas. Pues con estas capturas, se evita que posibles crímenes puedan llegar a realizarse. Con imágenes de José Zelaya, Emanuel Buquín, Noticiero TVM.